Y el otro día haciendo el canelo Buenas señoras y señores, aquí está vuestro olor un día más, una oportunidad más para romper las piernas, ¡vamos! Bueno, aquí estamos, en Cielo de las Puñas Bueno, hoy toca apretar pero las piernas no quieren Así que hemos venido para acá, el paseo, y vamos para allá Bueno, aquí estamos haciendo la bajada Aledo, está por aquí Aquí está, está Aledo Y la bajada, está muy chula, que sube, me subió al Collado por el otro lado Y ahora bajo por aquí, ¡vamos! Aquí está la pista del castillo de Aledo, esta es la iglesia y aquí está el castillo de Aledo Que fue construido por los musulmanes en el siglo X Y esta aquí, justo al lado, hicieron la iglesia Aquí tenéis una catapulta, una recreación, la iglesia Y, bueno, el otro lado del castillo Y, pues, el tema es que la iglesia la reconstruyeron en el siglo XVII Y esta es la que vemos ahora mismo Porque se ve que estaba, que se caía o no sé qué Y, bueno, pues, habrán cosas que se venden Bueno, y aquí, pues, tenemos un monumento Que es la Puerta de las Tradiciones Que es de nuestra era, que lo pusieron aquí en el 2009 Y es un poco las tradiciones del pueblo y la historia del pueblo ¡Al Ebro!